MÉXICO, NOTIMEX Guión Durante la temporada de ciclones tropicales, la ciudadanía debe identificar los niveles del sistema de alerta temprana, CIAT, a fin de prevenir riesgos ante la llegada de una tormenta tropical o huracán, toda vez que octubre es el mes con mayor impacto de ciclones tropicales. El Centro Nacional de Prevención de Desastres detalló que en cualquier color del CIAT se presentan lluvias importantes, las cuales pueden generar un incremento en el nivel de los ríos, hasta llegar a desbordarse y, por lo tanto, provocan inundaciones en las zonas bajas o de planicie. Estas precipitaciones también pueden ocasionar inestabilidad de laderas. Además, el oleaje y la marea de tormenta altos ocasionan penetraciones del mar, que se traducen en inundaciones costeras. Antes del embate de un ciclón tropical, se sugiere seguir las siguientes recomendaciones, ubicar en un croquis los lugares destinados como refugios temporales, preparen una mochila, documentos importantes, directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y protección civil. También sugiere estar preparados con víveres enlatados, además de agua embotellada para dos días, botiquín, herramientas para reparaciones de emergencia, radio y linterna con pilas, repara techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores, guardar fertilizantes e insecticidas en lugares a prueba de agua y mantener limpia la azotea, los desagües, las coladeras y las alcantarillas. Colores de alerta Los niveles de alerta se identifican en cinco colores. Azul, representa un peligro mínimo, verde, peligro bajo, amarillo, peligro moderado, naranja, peligro alto y rojo, peligro máximo. En México la temporada de ciclones es de mayo a noviembre. En promedio llegan 25 ciclones al año, de los cuales cuatro entran a tierra. El CIAT se apoya en la escala Zafir-Simpson que mide los daños potenciales de un huracán por viento y marea de tormenta en cinco categorías. Perturbación tropical, con vientos superficiales ligeros. Depresión tropical con viento de 63 kilómetros por hora. KM barra H. Tormenta tropical de 63 a 119 kilómetros por hora. Huracán categoría 1, de 119 a 154 kilómetros por hora. Categoría 2, de 154 a 178 kilómetros por hora. Categoría 3, de 178 a 210 kilómetros por hora. Categoría 4, de 210 a 250 kilómetros por hora. Y de categoría 5, de más de 250 kilómetros por hora. Aunque los ciclones pueden producir afectaciones, también son importantes para la distribución de lluvia y beneficio de zonas áridas y smiáridas, además de recargar acuíferos y presas.